Buenas noches de nuevo amables televidentes, tuvimos un pequeño percance con nuestra transmisión hace unos minutos atrás parece que por alguna imagen o algo nos bloquearon por unos minutos así que nosotros somos muy perseverantes, estamos muy enfocados en lo que queremos hacer y es que tú pases un rato excelente, que pases aproximadamente unos 60 minutos en nuestra compañía disfrutando de un buen invitado donde te puedes ganar dinero, donde te puedes ganar un pasaje a Cuba donde te puedes ganar entradas para el concierto de gente de zona parece que a alguien no le gusta y lamentablemente nos reportó por alguna situación pero aquí estamos nosotros, porque el que persevera triunfa y nosotros, junto a ti, somos triunfadores ahora la presentación del show y así comenzamos aquí estamos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos el que persevera triunfa, nosotros junto a ti somos triunfadores gracias por acompañarnos de nuevo, no me caso de agradecerte porque gracias a ti nosotros existimos hoy como te había prometido, tengo un show donde tengo tantos premios para darte que si te quedas pegadito vas a llevarte las mayores sorpresas de tu vida vas a poder ver a gente de zona muy de cerquita el próximo 23 de septiembre porque aquí vamos a estar regalándote entradas VIP para este concierto de gente de zona vamos también a estar regalando un pasaje totalmente gratis para Cuba que va a estar regalando Cuba Max y tengo otro invitado con el cual nos vamos a reír, vamos a bailar y vamos a disfrutar muchísimo así que te invito a que te quedes con nosotros este programa, como bien sabes, que bien te ve sale a través de GIF Media TV cada domingo a partir de las 9 de la noche yo soy Tony Sapirain y te invito a que siempre me acompañes vamos a comenzar hablando acerca de, bueno, este terrible acontecimiento este terrible suceso que fue precisamente el huracán Harvey que hace apenas dos días estuvo azotando las costas de Texas muy cerquita de Corpus Christi tenemos imágenes para mostrarles acerca de cuando este huracán estuvo azotando precisamente como les decía Corpus Christi muy cerquita de Texas con vientos que sobrepasaban las 130 millas por horas con una velocidad de desplazamiento de unas 6 millas por hora ¿qué significa esto? mucha velocidad de viento, poca velocidad de traslación significa destrozos, significa inundaciones, mucha lluvia, mucho viento y llamo la atención para todas aquellas personas que tienen familia en Texas aún no ha terminado lo que trae consigo la ahora tormenta tropical Harvey que repito, entró como huracán categoría 4 a Texas muy cerquita de Corpus Christi actualmente es una tormenta tropical pero ojo las lluvias son las que están causando la mayor cantidad de estragos en este estado de Texas hay muchas calles inundadas hay muchas viviendas que están con un nivel de agua muy alto las brigadas de rescate y salvamento están haciendo todo lo posible para rescatar a todas las personas y evitar que haya más víctimas hasta el momento, según las diferentes agencias de noticias a las que hemos tenido acceso solamente se han reportado 3 víctimas mortales por supuesto que el colectivo de IFMedia TV se une a todas las plegarias de nuestros hermanos del estado de Texas y esperamos que cosas así no se repitan la madre naturaleza siempre nos sorprende con cosas maravillosas día a día pero bueno, lamentablemente de vez en cuando nos sorprende con este tipo de catástrofes así que si tienes algún familiar en el estado de Texas por favor aconsejale que tenga mucho cuidado porque va a seguir lloviendo hasta el próximo miércoles en que ya el tiempo debe comenzar a mejorar de una manera o de otra Harvey, repito, por el momento es solamente una tormenta tropical pero que aún tiene muchísima agua y está afectando a este hermano estado de Texas no quería pasar por alto este momento para hablar también de esta famosa pelea del milenio entre Floyd Mayweather y entre Conor McGregor Conor McGregor que fue desde el octágono desde el cage, desde la jaula, como quieran llamarle del Mixed Martial Arts hasta el cuadrilátero de boxeo a enfrentarse con este tremendo campeón que es precisamente Mayweather que les estaba hablando como Mayweather ganó a través de un ocao técnico contra su oponente Conor McGregor yo solamente quiero decirles algo muy particularmente es mi opinión ahorita estaba hablando para los que estaban conectados con un especialista al respecto para mí fue todo un show ahí en el T-Mobile Arena donde se celebró este combate el combate número 50 para Floyd Mayweather que venció 50 veces muchos críticos dicen que no que habría que mantener a Floyd Mayweather con 49 y 0 y que esta fue una especie de pelea de exhibición yo no estoy de acuerdo yo pienso que era un buen espectáculo creo que podrían haber dado mucho más y es cierto, podrían haber dado mucho más pero vamos a entender algo como mismo lo dijo Floyd Mayweather Money is Money y yo estoy aquí solamente por el Money el Money es el que habla según ellos y su concepto de show creo que McGregor se preparó bastante bien creo que trató de defenderse lo mejor que pudo pero Floyd Mayweather fue muy superior desde el principio estuvo todo el tiempo cubriéndose estuvo dándole chance a Conor McGregor de que gastara toda su energía y Floyd Mayweather a partir de ese octavo asalto bueno pues discutiblemente ya tomó la delantera y fue ese nocao técnico del que yo les estaba hablando así que ya nos pusimos un poquito al día con las cosas de la semana ahora vámonos a una pausa y detrás te voy a estar presentando a nuestro invitado de hoy cada domingo 9 de la noche EGIFE Media TV presenta ¡Qué bien te ve! cada domingo 9 de la noche EGIFE Media TV presenta ¡Qué bien te ve! Bueno y estamos aquí en el C con Pedro Dayan Millán Gracias por invitarme aquí a su programa vamos a ver qué pregunta la gente Peter Languila como lo conocen muchos allá en casa está con nosotros hoy aquí está estrenando Videoclip que ya tiene muchísimos videos aprovecho para decirlo este muchacho yo lo titlaría del Rey Midas del YouTube toca algo y lo convierte en miles de videos tanto para los que les gusta para los que no les gusta es un muchacho muy polémico con él voy a estar conversando la noche de hoy y hay muchísimas sorpresas al respecto por el momento voy a arrancar preguntándote Peter ¿Naciste en Cuba? En Cuba nací vine para Miami a los 7 años llevo ya casi 17 años aquí y para mí es una gran experiencia de venir desde chiquito a guiarme a un país y adaptarme a un país Claro, es bastante difícil salir de tu idiosincrasia de tu tierra la tierra que te vio nacer un 4 de enero de 1995 Así mismo es ¿Qué edad tiene Peter Languila ahora? Peter Languila tiene ahora mismo 22 años 22 añitos Peter, muchas personas te recuerdan por aquel famoso video click de que surgiste con los Pichy Boys Sí, surgí con los Pichy Boys que fue a través del canal con el estilo 1 cuando empezamos a hacer los primeros videos que fue como ser un repack de ahí seguimos a como ser un gringo a yo sé que esto es muy rico hasta llegar al estilo de Peter Languila que fue el que nos dio el boom mundialmente Exacto Yo creo que tenemos fragmento ahí del video click este de Peter Languila en aquel entonces cuando surgió el baile de Peter Languila Peter Languila La Pichy Boys Yo soy el pama yo de ti lo mejor conocido como Peter Languila este es el estilo de Peter Languila de Peter Languila Peter Languila este es el estilo de Peter Languila de Peter Languila de Peter Languila Oye mami, ya tú sabes que Diego soy yo Peter Languila, el maestro Rebalero que te voy Yo sé que yo muestro, este es fraco Y la fama es lo original, es que no tiene coca Ahí estaban viendo a Peter Languila Peter, vamos a poner esto bueno aquí Para tu momentico, demuéstrame como es esto El bailecito este aquí en vivo Bravo, bravo Peter Gracias por estarnos acompañando En esta noche Yo les dije que nos íbamos a estar riendo Que la íbamos a pasar bien Y que íbamos a conocer un poco más de la vida Del invitado de hoy Que bueno en este caso es Peter Languila Como te dice todo el mundo ¿Tú prefieres que te llame Pedro o prefieres que te llame Peter Languila? Yo no te respondo por Pedro nunca Para mí Pedro es el nombre de mi papá que padeció Y no me gusta que me llamen así Por razones Con mi papá Y siempre la gente me llaman O Dayan, o Languila, o Peter Pero nunca nadie me llama Pedro Ok, entonces vamos a llamarte Peter Languila Que es como te conoce la mayor parte del mundo Así mismo es, Peter Languila es una persona Con la cual todo el mundo conoce a través del estilo de Peter Languila Pero has hecho muchísimas otras cosas Yo recuerdo Pedalea Recuerdo otra canción que hiciste con tu expareja también Que se llama Amarte a ti Amarte a ti Después hice otra con Pototo que fue el asistito Sí, cierto Y muchos otros videos que hice junto a los Pichibet Estás ahora mismo, este video del que yo te estoy hablando Haciendo un featuring con Yamcha Con Yamcha El Yamcha mejor conocido como El Futipuerco Es un cantante puertorriqueño que hace un año y medio Nosotros grabamos la canción del calzoncillo Y hace como un mes atrás Nosotros fui, yo fui a Puerto Rico Grabé allá el video junto con él Y lo estrenamos el 12 de agosto de este año Y ya el video en 13 días Ya tiene en YouTube 4 millones de visitas ¿Por qué el calzoncillo? El calzoncillo se hace a través como si fuera el estilo de Peter Languilar Porque Peter Languilar es un personaje que no sale en ropa Siempre sale en calzoncillos Y mucha gente lo critican porque la gente dice Bueno, ya estábamos viendo imágenes del calzoncillo De Peter Languilar Con Yamcha El Futipuerco de Puerto Rico Este video se grabó totalmente en Puerto Rico Pero tu amistad con Yamcha viene de hace ya mucho más tiempo Sí, mi amistad con Yamcha viene hace 3 años atrás Cuando yo lo conocía a través de Skype Por el representante mío de México Que él había trabajado con él Y entonces nos pusimos en contacto Creamos el tema Él grabó su pantalla Él me mandó el proyecto para acá, para Miami Yo lo grabé aquí Yo se lo envié para allá Allá se hizo toda la producción del video Toda el máster de la canción Hasta que ya la sacamos Vamos a girar un poquitico atrás En la historia de Peter Languilar Tú arrancaste con los Pichiboy Así mismo Ellos fueron tu apoyo Tu empuje en ese momento Sí, ellos fueron mi empuje Yo les doy gracias a ellos Y sé que hemos tenido problemas Y nos separamos Pero eso no... ¿Vamos a aclarar problemas de dinero? Más o menos No vamos a decir la palabra Exacto cuál es el problema Pero significa entre esas cosas Cuestiones de contrato Derecho al autor Derecho al autor Derecho al autor y todo Y entonces Ellos sí Ellos me dieron un empuje Pero a través de todo Peter Languilar surgió A otro nivel A lo cual Ninguno de nosotros Estábamos preparados para eso Ah claro Este personaje es totalmente tuyo El baile es tuyo La canción fue tuya también Sí, la canción la escribí yo El baile la inventé yo La música la hizo Jerry Jerry Edition Que es mejor conocido como DJ Jerry Que cantaba con el B. Manuel ¿Cómo no? Fue el que creó el estilo de Peter Languila Perfecto Luego que pasa este boom Este hit De Peter Languila El baile de Peter Languila Tú estuviste firmado por una compañía Bien grande De los Estados Unidos Sí Estuve firmado con Sony Music Que fuimos Los Pichiboy y yo Firmados con Sony A través de muchos jugadores de fútbol Como Isco Que ahora juega en el Real Madrid Metí un gol y bailó el estilo de Peter Languila Rafael Peraida De Monterrey Del equipo de México También bailó La selección de Chile Bailó el estilo de Peter Languila Que se hizo viral A llegar a 56 millones de visitas Que es lo que tiene hoy Aprovecho para recordarle A los amigos televidentes Que vamos a estar regalando El pasaje gratis para Cuba Cortesía de Cuba Max Y que vamos a estar regalando También entradas Para el concierto de Gente de Zona El próximo 23 de septiembre ¿Te gusta Gente de Zona? Claro que me gusta Gente de Zona Si yo tuve un concierto Con Gente de Zona Aquí en Miami Que bueno Pues te invito a ti Invito a todos los amigos televidentes A que estén bien pegaditos A nosotros Ahí todo el tiempo No se desconecten Vamos a estar regalando ¿Puedo decir cuántas entradas? Producción Vamos a estar regalando 10 entradas Para el concierto de Gente de Zona El próximo 23 de septiembre En el Hayalía Park Casino Aquí en el East de Hayalía Cortesía de Dennis Machete De Miami Sound Así que ya lo saben Muy pegaditos Esto va a ser más adelante Y recuerden Que el próximo domingo Va a estar Opportunity Insurance Regalando los 100 dolaritos Del próximo domingo Así que mucha atención A todas las personas Ya tú sabes Quédate conectadito hoy Estoy hablando con Peter Languila Un exitoso youtuber Si se puede decir de esa manera Así Y es una persona Que es muy polémica además Muchas personas lo quieren Y muchas personas no lo quieren ¿A qué tú crees que se deba Que no te quieran? Esa parte que no te quiere del público La gente que no me quiere del público Es a través de los problemas Que yo te digo Como violencia doméstica Posesión de cocaína Ok, tú reconoces Que tuviste estos problemas De violencia doméstica Y de posesión de cocaína Sí, sí Vamos a hacer una pausa Un momentico ahí, Peter Ok ¿Tú estuviste en prisión Por estos motivos? Sí Estuve La primera vez Estuve 24 horas Salí bajo fianza Después la segunda vez Que fue la de posesión de cocaína Sí estuve un mes Y una semana preso Y hasta que tuve la corte Y ya me exterminaron El caso de violencia doméstica Y solamente salí Con el de posesión de cocaína 24 horas probatoria Vamos a aclarar algo Vamos a aclarar algo Yo encuentro bastante contrastante La personalidad de Peter Languil Y te lo digo así De frente Estoymos hablando fuera de cámara Es un muchacho súper noble Súper humilde Que le gusta ayudar a todo el mundo Además es miembro de la Cruz Roja Así mismo es Soy miembro de la Cruz Roja Del Disaster Action Team Que se llama como D-A-T O DAT Que es Equipo de Desastre Perfecto Incluso antes de venir para acá Para el estudio Estuviste en un fuego Si estuve ayudando a unas personas Que la casa se les quemó Y le fuimos abriendo la ayuda Wow Entonces por eso ahora viene mi pregunta Es un poco contrastante Eres miembro de la Cruz Roja Te dedicas a ayudar muchas personas Yo sé que muchos de ustedes no lo sabían Te dedicas a ayudar a estas personas Que bueno Que sufren de una manera o de otra Son víctimas de algún desastre Y sin embargo Fuiste acusado de violencia doméstica Y de posesión de drogas ¿Tú piensas que la vida Da segundas oportunidades? La vida te da segundas oportunidades Pero no te da terceras oportunidades ¿Qué significa esto? Que si ahora Tú te empiezas con una piedra Y sales de ese camino Pero vuelves a tropezar con la misma piedra No quiere decir Que la piedra se puso en tu camino Tú fuiste a buscarle la piedra en ese camino Ya Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosita Porque yo pienso que esto El baile de Peter Languila Tiene su cosa Tiene como su magia A ver si nos hacemos viral Tú y yo Vamos a esperar Explícame cómo es esto del bailecito A ver Las manos aquí Y después A ver Y así Ya ves Esa es la cosa Y ese es el baile de Peter Languila Esa es la cosa Tremendo Peter Háblame un poquitico más de tu vida personal Tienes dos niños Tengo dos niños Que son Himawas Que tienen dos años Que fue con la mamá de los niños Que se llama Jenny Martínez Mejor conocida como la Kuki Que ahora mismo Ellos viven en North Carolina Vienen a ver en octubre Entonces luego ver a mis hijos Que hace rato no los veo Wow Háblame una cosa ¿Tienes comunicación con tu expareja? Con la Kuki? Ahora sí Estoy teniendo comunicación con ella Antes la tenía a través de mi mamá Una pregunta Eso no viola ninguna ley Ni mucho menos nada No, eso no viola nada Todo está bien Ya yo estoy Fuera de cargos De violencia doméstica O de posesión de vocadina Ya yo estoy libre de todo Yo estoy ahora mismo Como si no hubiera pasado nada Ya Estuve Estuve averiguando Yo acostumbré a hacer mucho la tarea Antes de entrevistar a alguien Y quería Quería buscar el Videoclip Calzoncillo Precisamente el que estábamos poniendo Hace un ratito Lo quería buscar Y sin embargo No me aparecía oficial En ninguna parte ¿Qué pasó con el video? El video oficial Que estaba en la En la página de YouTube De Yancha Alguien lo reportó Como que tenía Contenido sexual Y YouTube lo puso Bajo investigación Y ahora hay que esperar De dos a tres días Que YouTube Responda para atrás Para ver si es Un error De lo que la gente dijo O si no Hay que volverlo A subir ¿Consideras que tiene Contenido sexual Videoclip? No No tiene contenido sexual Porque hoy en día Salir el calzoncillo Y las muchachas En esos chores cortos Y haciendo estos ademanes No tiene contenido sexual No tiene contenido sexual Te digo Porque mira El MFO cuando sacó Lo del tema Del 600 ANOE Salió en el calzoncillo Que de ahí También salió El estilo de Peter Anguila A través de eso Ellos tienen su video Puesto en las redes sociales Y otra cosa Si el video hubiera tenido Contenido sexual ¿Por qué YouTube No retiró Todos los videos Del calzoncillo Que hay en otras páginas Que no es la oficial De YouTube? Digamos Fue sencillamente una persona Que lo reportó No le gustó el video Se sintió Modesto Por algo que vio en el video Lo reportó Y por eso quitaron el video Por eso lo quitaron Que ya ¿Cuántos views tenía? Ya iba para 5 millones Ya Guau Iba para 5 millones de views ¿A qué tú crees Que se debe El éxito De Peter Anguila? El éxito De Peter Anguila Viene a través De la tanga Porque todo el mundo Quiere ver a Peter Anguila En tanga Nadie lo quiere ver Con ropa Simplemente ¿Trajiste la tanga hoy? La tanga Hoy no la traje Hoy no la traje Hoy no la traje No es que no No Pero lo que no quiero Es mostrar contenido sexual En cámara Exacto Peter Cuéntame ¿Te consideras un cantante De reggaetón O te consideras un actor? No me considero Ni cantante de reggaetón Ni actor Lo mío es hacer reír A la gente Lo mío es la comedia Un comediante Más o menos Un comediante Te gusta hacer reír A los demás Sí Me gusta hacer reír A los demás Porque siempre Dicen En la gente Que la mejor Medicina es la risa Exactamente Es la alegría Que si uno se siente triste Tú puedes hacer reír A una persona Y se siente mejor Exactamente Gracias por seguirnos acompañando Pire No te nos vayas Hay muchas cosas Hay muchas cosas Por seguir conversando Acerca de tu carrera Y vamos a estar hablando De que estás haciendo ahora mismo Y todo este tipo de cosas Por el momento Quiero recordarte a ti Que me estás viendo Y yo te sugiero No te muevas de ahí Te repito Hoy vamos a estar regalando Un pasaje Totalmente gratis Para Cuba Cortesía de Cuba Max Vamos a estar regalando 10 entradas Para el concierto De gente de zona El próximo 23 de septiembre Y te aprovecho Para decirte Que la semana próxima El domingo Opportunity Insurance Va a estar aquí Con nosotros en el estudio Y va a estar regalando 100 dolaritos Hoy Recuerda Tengo el pasaje gratis Para ti Cortesía de Cuba Max A través de Que Bien TV Y vamos a estar regalando También las 10 entradas Para el concierto De gente de zona Vámonos con este video Vamos a disfrutarlo Venga Vamos a disfrutarlo Vamos a ir conversando Tío 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 Pi, 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 te la anila, el, el, el caballo de Tila. Pi, 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 te la anila, el, el, el caballo de Tila. Este es yancha con pi, te la anila, todas las mujeres ya están humedecidas. Todo lo que pase aquí no se olvida, tú entras con ropa y sales desvestida. Y tirate al piso como un cigarrillo y ponte a bailar la otra que enseña el fundillo. Dale hasta abajo, mami, pa'l corillo. Pero primero enséñame el calzoncillo. Me, me, enséñame el calzoncillo. Ya que yo te enseñé el gistro amarillo. Me, me, enséñame el calzoncillo. Ya que yo te enseñé el gistro amarillo. Me fui con Peter Languila a buscar mujeres y me puse la fila. Te vi el booty, se me abrieron las pupinas. Con ese charquero tú montas una piscina. Un día de esto, mami, tengo que darte. En este viejo tu familia no va a velarte. Aquí más flores y chocolate caliente. Te lo pongo a tus hermanas y a toditos tus parientes. Ya te enseñé, mamita, mi calzoncillo. Ahora quiero que me enseñe el gistro amarillo. Que te bajes el pantalón hasta el tobillo. Porque quiero que me enseñe el gistro amarillo. ¿Qué, qué, 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 el gistro amarillo? Pa' que se lo enseñe, mami, a tod' el corillo. ¿Qué, qué, 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 el gistro amarillo? Pa' que se lo enseñe, mami, a tod' el corillo. Te, 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 te enseña el gistro amarillo. Te, te, me, te, me, te enseñe el gistro amarillo. Mami, doblan las rodillas porque regresó. Tú, flaco, piste la enðila. Las que quieran duro que se pongan en fila. Meneate como si tuviera la culebrilla Tírate al piso y no pidas permiso Tírate al piso y no pidas permiso Entra con el tenis, mótrate en mi perrillo Soy cubano y estoy más bueno que William Levy Tírate al piso como un cigarrillo Y ponte a bailar la otra que enseña el fundillo Dale hasta abajo mami pa'l corillo Pero primero enséñame el calzoncillo Enséñame el calzoncillo Ya que yo te enseñé el gistro amarillo Soprano, Puerto Rico y Cuba Soprano, Acronox en el free DJ Jari Oye, hacer el que volar Esa boricua, esa cubana está pesada Puerto Rico y Cuba Tírate al piso y dale hasta abajo mami Tírate al piso y dale hasta abajo mami Tírate, tírate, dale hasta abajo mami Tírate, tírate, dale hasta abajo mami ¡Guau! ¡Bravos! ¡Bravos! Estuve disfrutando aquí el video ¿Qué te puedo decir de ese video? Yo estaba viendo O sea Además de las modelos Que están muy lindas Tengo que decirlo Y estábamos todos disfrutando ¿De verdad que no le vi Contenido sexual al video? No tiene No tiene La gente Hay veces gente mala Que le dan repostal Y lo pusieron Para gestir Investigación Ahora hay que esperar A YouTube Que decida Qué va a hacer con el video Pero bueno Ya lo vieron A través de Yife Media TV ¿Eh? A través de Yife Media TV Disfrutaron de este video El calzoncillo De Peter Languila El nuevo hit Que ya tenía Más de 4 millones de views Casi cerca de los 5 millones Bueno Te lo guanearon Pero eso va a ser momentáneo Tú verás que el que persevera Triunfa como yo siempre digo Y van a seguir adelante Cuéntame ya esta experiencia De grabar este videoclip En Puerto Rico A mí la experiencia De estar en Puerto Rico Fue una experiencia Inolvidable Porque las calles Se parecían a Cuba Lo único que tiene bueno Es comida Y carro bueno Pero todo es igual que Cuba Las montañas Bueno Hay una montaña Que se llama Las tetas de Carey Que son dos montañas Arriba de otras montañas Que se le llaman así Y una Pertenece A una zona Y la otra Pertenece a otra zona Cuando Puerto Rico Hizo la medida Una pertenecía a un barrio Y la otra Pertenecía a otro barrio Es espectacular ¿Cómo te recibió la gente De Puerto Rico Cuando estabas filmando Ahí en la calle Se te acercó alguien Y te dijo Este es Peter Languila ¿Qué estás haciendo con Yamcha? La gente te decía algo Sí Se acercaron mucha gente Hubo un momento Que se tuvo que parar La grabación del video Porque era demasiado la gente Y hasta que tuvo que llegar La policía Para bloquear el tránsito Por donde pasaba Por donde estábamos Grabando Para poder nosotros Terminar la grabación Porque la gente Llegaban en los carros Parqueaban Y se bajaban Y se quedaban ahí Y no podíamos Seguir grabando Pero una experiencia Súper bonita Que pase allá ¿Te consideras un buen padre? ¿Un buen padre? Sí me considero Un buen padre Porque siempre hago todo Para estar con mis hijos Hago todo lo que sea necesario Aunque mucha gente A través de lo que Ha pasado conmigo Pueden decir que no Pero yo me desvivo Por mis hijos Mis hijos para mí Son lo más importante Da la casualidad Que uno de mis hijos A los dos meses de nacido A mí se me muera en las manos Y yo Por ser Dar CPR Por estar en la Cruz Roja Aprendí a dar CPR Y lo pude revivir Y todo fue Que le di un paro respiratorio Uno de los El pulmón derecho de él A los dos meses Le colapsó Y estuvo una semana en coma Pero Y dicen los doctores Que si yo no le hubiera dado CPR Mi hijo se vuelve Felicidades hermano Muchas cosas Que la gente no sabe Muchas cosas Que la gente piensa De que el Peter Anguilas Peter Anguilas Es un agente Un Un jugador de la calle Vamos a decirlo así Pero no conocen Lo que es el Peter Anguilas Por dentro Y estas son cosas Que yo nunca he hecho En una entrevista Que lo digo aquí hoy Y porque me siento En confianza Me siento como en familia Muchas gracias Esa es la idea Me siento como en casa Y es una experiencia Que se las cuento a ustedes Que nadie La había nunca Escuchado de mí Gracias Las puertas de Yif Media TV Específicamente de este show Que vi en TV Siempre están abiertas para ti Para que llegues Converses con nosotros Recuerda Como te dije A empezar la entrevista Yo lo digo en público también La idea nuestra Es conversar con el artista Saber quién eres tú Como persona Como ser humano Quitar un poco ese estigma De bueno El artista Bueno Es una persona Que la conocen millones de personas Es una persona Que vive bien Que tiene dinero Y realmente No es ni siquiera el caso A veces ustedes no saben Pero muchos de los artistas No tienen quizás Para echarle al tanque De la gasolina Igual que nosotros Lo que vivimos día a día Pero sin embargo Sigue trabajando Para que usted disfrute Para que usted se sienta feliz Entregan felicidad Cuando a veces Ellos mismos No están felices Y Peter Languila Yo estaba conversando con él Ahorita le decía ¿Cuál es tu mayor Deseo en la vida? Y Peter me respondió Con una sola frase Ayudar A todo el que pueda ayudar Así mismo Mis metas Mis metas grandes Serían abrir hospitales En lugares pobres Donde la gente No tenga medicina No puedan llegar A un hospital Con urgencia Abrir recursos médicos Como Una clínica Donde En un lugar muy pobre Donde yo fui una vez En México Que la gente No sabía Lo que era Un refresco Las casas eran de fango De barro De barro Y entonces Hubo un muchachito Que yo conocí Que a la madre Le dieron Cloro Para limpiar Y es Pensando que era refresco Se lo tomó Y se le quemó Todo el esófago Y son experiencias Que yo he pasado Igual que cuando fui O que te estaba contando Ahorita Del niño Que yo fui También a un hospital De niños Con cáncer Conocí un muchachito Que tenía 17 años Que yo pensé Que ya lo que Los doctores Le daban Eran días Porque tenía Leucemia Estaba muy mal Que yo entré Vestido de azul Adentro Era el único El único niño Que estaba En un cuarto aparte Y da la casualidad Que ese niño Hace como un año Atrás Me contactó A través de Instagram Y me manda la foto Y yo me quedo Como que Bueno Se me salieron Las lágrimas Porque yo pensé Que él había fallecido Pero no Con la ayuda Que nosotros Le dimos Se pudo pagar Su tratamiento Y hoy en día Está vivo Guau Guau Pues que experiencia Experiencia triste Pero alegre Al mismo tiempo Es lo que yo decía Es muy polémico Y está lleno De contradicciones De cosas tristes De cosas felices Por una parte Cometió errores En su vida Como todo el mundo Pero es lo que él decía La vida da segundas oportunidades Pero no terceras Vámonos a una pausa comercial Y enseguida Vamos a regresar Conversando un poquito más Con Peter Languila Aprovecho para decir Todo el que quiera hablar Con Peter Languila Puede llamar al 786-552-2040 786-552-2040 Y podrás hablar Con Peter Languila Aquí en vivo Te voy a poner en speaker Y vamos a conversar Con Peter Languila Tú puedes hacer La pregunta que quieras Puedes decir lo que quieras Si no te gusta Peter Languila Lo puedes decir también Siempre y cuando No digas malas palabras Y seas respetuoso Dentro de lo que cabe Por favor Así que puedes comunicarte Repito Si quieres hablar Con Peter Languila 786-552-2040 786-552-2040 La pausa Y regreso con tu llamada Mi saludo Para la gente De IFE De parte de Micha Están en talla Están donde quieran Y como es Se les quiere mucho Ya tú sabes Estamos en IFE Eso no sabes Los arriba Los abajo Los muertos Se les quiere ¿A dónde vas a asegurar Tu salud? En oportunidades Oportunidades De Inchure Se basa en el P.O. Mi saludo Para la gente De IFE De parte de Micha Están en talla Están donde quieran Y como es Se les quiere mucho Ya tú sabes Estamos en IFE Eso no sabes Los arriba Los abajo Los muertos Se les quiere ¿A dónde vas a asegurar Tu salud? En oportunidades Oportunidades Oportunity Insurance Se basa en el cuidado De su familia Manteniendo una buena salud Llámenos a los teléfonos Que están en pantalla Y les guiaremos A través de todo el proceso Oportunity Insurance Oportunity Insurance Cubamax es tu mejor manera De acercarte a Cuba Envía dinero Con los intereses Más bajos Desde Pinar del Río Hasta Camagüey Solo 6% Y al resto del país Por 8% Actualiza tu pasaporte cubano Comenzando en 200 dólares O renuévalo Por solo 405 Si envías un paquete De 5 libras O más a Cuba Solo pagas 8 dólares la libra Y el envío de medicinas Cualquier cantidad A 7 dólares la libra Visita nuestras oficinas En Jallalía O en Miami Acércate más a Cuba Con Cuba Max Bueno estamos en vivo Nuevamente Aquí estábamos Chequeando los comentarios Gracias por estar conectados Por estar disfrutando De nosotros Como les había dicho Es un artista muy polémico Peter Languila Él prefiere que lo llame así Peter El número Lo vamos a poner en pantalla Al 786 552 20 40 Usted puede llamarnos Al 786 552 20 40 Lo tengo aquí en la mano Puedes llamarme Lo voy a poner en speaker Y vamos a conversar No puedes decir Ninguna mala palabra ¿Ok? Puedes expresarte libremente Si te gusta Si no te gusta ¿Por qué? Saludar Lo que tú desees ¿Ok? 786 552 20 40 Aquí tengo el número Al lado mío ¿Ok? Así que puedes llamar En cualquier momento Por el momento voy a leer Los saluditos que tengo por aquí Peter Puedes leer también los saludos Yo sé que compartiste el video Puedes leer los saludos también Dice por acá Jaime Ávila Horta Este Peter Languila es Languila Saludos para ti Jaime Dice Joel Menéndez Es tinta nada más Peter aprovecho para preguntarte ¿Estás lleno de tatuajes? Si estoy lleno de tatuajes ¿Te gustan los tatuajes? Si Me gustan Todos mis tatuajes Tienen motivos No es un tatuaje Por hacerme un tatuaje Cada tatuaje que yo tengo hecho Tiene un motivo Y una razón Por cual me lo hice Ya Recuerde Si quieres saludar en vivo A Peter Languila O decir lo que tú quieras 786-552-2040 El número está en pantalla Llámanos 786-552-2040 Dice Tony Te queremos mucho Un beso de Miami Gracias a Pepe Corrales Gracias Marilu Por estar viendo nuestro show Muchísimas gracias Por estar ahí pegaditos Aprovecho para felicitar a Pepe Un poquito atrasado Pero muchas felicidades Por tu reciente celebración El pasado fin de semana Por acá Dice Rodolfo Ernesto García Fidalgo Yo lo leo porque aquí está Dice Debería llamarse Peter Languila Porque eso es lo que da verlo Ja 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 Pero bueno Al final te estás riendo Te estás riendo Rodolfo Esa es la idea Él lo dijo ahorita Yo más que un cantante O más que un actor Me considero un comediante Que hago reír A las personas Recuerda Puedes llamar Para saludar a Peter Languila Al 786-552-2040 Hoy vamos a estar rifando Un pasaje cortesía de Cuba Max Vamos a estar regalando 10 entradas Para el concierto de gente De zona El próximo 23 de septiembre Y aprovecho para recordarte Que para el próximo fin de semana Vamos a estar regalando 100 dolaritos Aquí tengo una llamada Está entrando esta llamada La voy a poner en speaker Buenas noches Hola, ¿cómo están? Un saludo ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yanelis Yanelis, aquí tengo al lado A Peter Languila ¿Quieres decirle algo? Sí, quería hacerle una pregunta Primero saludarle Felicitarle Bueno, por sus éxitos Gracias Me alegro mucho de que Me alegro mucho de que estés bien Y quería preguntarte algo ¿Cómo es que tú manejas las críticas? Tú sabes que cuando tú estás en la internet O así Tienes muchas críticas Personas que quizás no les caes bien O no les gustas ¿Y cómo lo manejas? ¿No? ¿Te molestas? ¿O lo dejas pasar? ¿Cómo reaccionas? Yo no me molesto Ni reacciono Ni de ninguna manera Yo solamente le respondo Bendiciones Y gracias por tu comentario Ay, me gusta eso Qué bueno No sé, porque ahora estoy viendo ahí Que hay muchas Muchas personas Como que comentan Bueno, comentan malo Pero bueno Es parte de De ser así Famoso Como lo eres tú Mira, y te voy a decir otra cosa Yo pienso que eso que te hicieron De reportarte tu video Hay muchos padres Que los niños Le cogen los celulares Y quizás por error Lo hicieron Pero si fue a ver Eso fue mandado a hacer Yo estoy segura Que fue mandado a hacer Bueno, gracias por Gracias por llamar Gracias por llamar Espero que te haya gustado La respuesta de De Peter Languila Sí, muy bien A tu pregunta Un saludo para YF Media TV Gracias Muchísimas gracias ¿Qué piensas de YF Media TV? ¿Tú que estás conectada? Yo, lo mejor Lo mejor que tiene Todas las redes Ahora mismo Gracias Un solo domingo No me lo pierdo Gracias, que bueno Quédate conectada Que tienes muchas posibilidades De ganarte hoy El pasaje gratis para Cuba Cortesía de Cuba Max O ganarte una de las entradas Son 10 Para el concierto De Gente de Zona ¿Ok? Ok, ahora me vuelvo a conectar Gracias por estar ahí La siguiente llamada Puedo entrar cuando quiera Al 786 552 2040 Ya estaba escuchando Esta muchacha llamó Para conversar con Peter Y bueno, le hizo una pregunta Que bueno Habíamos estado hablando al respecto Porque sé que Eres un artista Muy polémico Ya lo decían Muchas personas que te quieren Otros que no Pero al final yo pienso Que hasta los que no te quieren Terminan viendo tus videos Y por eso el gran éxito que tienen ¿No? Claro Siempre van a ver Uno como artista O uno como comediante Como actor Siempre van a tener críticas Y las críticas Siempre es bueno Porque te hace superar A llegar a las buenas críticas Arrancamos conversando La Cruz Roja De la Cruz Roja de aquí Del sur de la Florida Que es a la cual yo pertenezco Y tengo que viajar Para ayudar a las personas Pues enhorabuena Precisamente eso De eso estábamos conversando Al inicio del espacio Espero que nuestros hermanos Del estado de Texas Pues sufran lo menos posible Por todas estas pérdidas Muchas materiales Bueno, lamentablemente Hay pérdidas de vidas humanas También tres Hasta el momento Estaban reportados Y sé que tienen mucha lluvia Por allá Así que a protegerse bien Y hacerle mucho caso A todas las orientaciones Que nos den Puedes seguirnos también En las redes sociales A través de GIF en Media TV En Facebook ¿Ok? Está en Facebook En Instagram Y en YouTube Síguenos, ¿ok? En GIF en Media TV Este show se llama Que Bien TV Yo soy Tony Zapirán Y me acompaña Peter Languila En la noche de hoy La rifa de los 100 dólares De la próxima semana No quiero dejar pasar por alto Esto es de Opportunity Insurance El próximo domingo Va a estar regalando 100 dólares Y va a estar aquí En nuestro espacio Explicándonos un poco más Acerca de Opportunity Insurance Que te da la oportunidad De estar bien asegurado Es una compañía de seguros Que es radicada aquí mismo En Miami Que además te ofrece La manera en que ellos Te venden el seguro Te explican En detalle En qué consiste el seguro Te hablan con la verdad En la mano Yo te lo recomiendo Específicamente Opportunity Insurance Son los que están a cargo Y están regalándolos 100 dólares El próximo domingo Hoy te reitero Un pasaje gratis para Cuba Cortesía de Cuba Max Y vamos a estar regalando 10 entradas Para el concierto De gente de zona El próximo 23 de septiembre En el Hialeah Park Que nos vamos a estar viendo Por ahí Seguro Vamos a estar viendo Por ahí Las entradas cortesías De Dennis Machete De Miami Sound Y bueno Ya ustedes saben Un tremendo espectáculo Que tiene preparado Gente de zona Con todas las de la ley Ok Digo de nuevo Por acá El número de teléfono 786-552-2040 Para que llames Y converses con Peter Languila Después de hacer la pregunta Que tú quieras Puedes decirle Lo que tú quieras Lo que tú pienses de mí Puedes hablarlo Claro Sé que tienes algo preparado Con el pillo Y con quién más Y con el gladiador Y con el gladiador Cuéntame cómo es esto Fue una canción Que se grabó En Casa Jerry En el estudio De World Time Music Junto a José Pillo Gladiador Que ya pronto Vamos a grabar el video Y es una canción Que se llama Tomas Reggaeton Es una canción Que es de reggaeton No es un trap No es una canción Que tiene malas palabras Es una canción Para la gente Que la disfrute Y que la baile Yo escuché el tema Yo escuché el tema Tú sabes que me empiezo A aclarar por muchos lugares Estuve conversando Con José Pillo La pasada semana Y estaba escuchando el tema Es un tema All School también Es una especie De reggaeton All School Ajá Un reggaeton cubano All School No es un reggaeton De ahora Ni un trap Ni un rap Es un reggaeton Nosotros Queremos levantar El reggaeton Nuevamente Porque el reggaeton Ha bajado Un poco su nivel Ya no es un reggaeton Ahora todo el mundo Lo que escucha Es trap Y el reggaeton Es una música Que es bailable El trap No es bailable No critico el trap Lo escucho Y algún día A lo mejor Grabe un Peter Languila Trap Claro Pero No es un género Que en realidad Para mi sea Un 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 género Para escuchar En una radio En una fiesta Claro Exacto Aprovecho para saludar Y Omar Di Pérez Del Palacio de las Extensiones Que siempre está conectado Y pegadito A las cámaras De IFE Media TV Y a este show Que bien te ve Producción Si son tan amables Me van preparando Las fotos Que trajimos hoy Yo quería Conversar contigo Peter Porque tú sabes Que hay muchas personas En diferentes partes del mundo Que escriben carteles Anuncios Muy a su manera Muy sui generis Yo me tomé el atrevimiento De coger mucho De estos carteles Y yo quiero ponerlo Y quiero que hablemos Acerca de estos carteles Mira por ejemplo Este dice Lista de precios Un café Dos ochenta Por favor un café Un ochenta Buenos días Por favor Cuando pueda Me da un café Ochenta centavos Eso está fenomenal Mira este cartel Bueno lo están leyendo ahí En pantalla Los amigos televidentes Dice que por favor No arranquen más Las envolturas De papel Que no es un bombón Que está rellena De poliespuma Aquí Parece que lleva mucho tiempo Esa escalera rota Y dice ¿Cuántos ingenieros Tienen que volver de Alemania Para arreglar Las dichosas escaleras Son muy simpáticos Estos carteles Tuve la osadía De recopilarlos un poco El siguiente Bueno Tú hablas inglés Yo también Y no voy a decir La palabra Dice Vamos a decirla Dice Shit Servicio de hostelería Industrial de terraza Tremendo O sea tremendo Sin palabras Mira este está interesante Dice Cerrado por viaje No es de placer Voy con mi esposa Abro el martes día dieciséis Disculpe la molestia O sea un viaje Voy de viaje No es de placer Porque va con la esposa O sea Espectacular Léese Bueno Dice Hielo frío Y al tiempo ¿Tú crees que puede haber Hielo frío Y al tiempo? No, no creo Vamos al siguiente cartel El siguiente cartel Dice Prohibido jugar a la pelota Plaza de las libertades O sea Ven acá La plaza de la libertad ¿Qué tipo de plaza es? Prohibido jugar a la pelota Exacto Creo que nos queda Otro cartel por ahí Wow Espectacular Dice Prohibido robar El gobierno No acepta competencia Yo creo que habla por sí solo El cartel No hay que decir más nada No hay que decir más nada Habla por sí solo Ahí tuvimos ese Ese minutico de humor ahí Para compartir con todos los amigos Aprovechando que estás aquí Y que me habías dicho ahorita Que te consideras Por encima de ser un cantante O un actor Un comediante Que te gusta la comedia Y hacer reír Me gusta hacer reír Porque hacer reír Es darle alegría a la gente A un niño Peter Languila Es un personaje Que si tú escuchas la canción Del estilo Peter Languila No dice nada para los niños No es una letra Que es para los niños Pero Se pegó a través de los niños Por los bailes Por el baile Fue que se pegó a través de los niños Y muchos niños Hoy en día Están haciendo El calzoncillos challenge Porque nosotros Yo y Ancha Creamos el calzoncillo challenge Muchos videos Los pueden ver a través de mi El calzoncillo challenge Sí ¿En qué consiste el challenge? Es poner la canción Es como el Highland Shake Ok Que tú estás parado Ahí cuando empiece Enséñame el calzoncillo Párate, párate, párate Yo quiero agujer esto Es como esto del calzoncillo challenge Entonces estás parado Ajá Y cuando pongan la canción Que dice la parte Enséñame el calzoncillo Ya tú sales el calzoncillo Oh Listo Ya entendí O sea Tiene que salir el calzoncillo En las redes sociales En las redes sociales Y nosotros Nos hace estar A Mía Yancha En Instagram Y nosotros subimos El video Que tú nos hiciste estar A nuestras redes sociales Ya Un poco fuerte Un poco fuerte eso Del calzoncillo challenge Yo creo que yo no podría cumplir Eso del calzoncillo challenge Aquí tengo otra llamada Ahí tengo otra llamada Que me está entrando Vamos a escuchar Buenas noches Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Yané Yané Gracias por llamar ¿Llamas para hablar Con Peter Languila? Sí Yo es que tenía una preguntita Para hacerle El problema es Que yo como tan poco Y engordo tanto Y coger lo que él hace Porque él siempre está En los platitos Para ver si le hagan caso Mi amor Mira Yo como bastante Y mucho Yo me como Dos o tres platos De comida Uno trae el otro Pero yo no sé Que yo tengo No es una enfermedad No es nada Que yo soy así De generación Mi amor Porque mira Que yo como poquito Y siempre Oye Todo me engorda Y yo digo Algo hace el extraño Y que yo tengo que hacerle Hacerle caso No Solamente yo tengo una dieta Que es una aceituna al día Si tú quieres tomarla Una aceituna al día Un poquito de trema La dieta Gracias Yané Por tu llamada Gracias Yané Dale Que tenga mucho aceituno Lo propio Dale Buenas noches Buenas noches Tenía otra llamada Que me estaba entrando Pero estaba comunicándome Con Yané Que bueno Que llamó Me puedes llamar de nuevo Al 186 552 20 40 Si quieres hablar con Con Peter Languila Que sigue aquí Con nosotros en el estudio Que además Va a estar a cargo De escoger el ganador De ese pasaje para Cuba Me está entrando la llamada Cortesía de Cuba Max Travel Otra llamada Vamos a la llamada Buenas noches Buenas noches Estaba llamando Porque yo quería hablar Con Peter Languila Él te está escuchando Mi corazón Dime tu nombre primero Yusimi Yusimi Gracias por comunicarte Con nosotros Peter te está escuchando Así que puedes hacer Tu pregunta cuando quieras Yo quería hablar Porque Peter Languila No cierra la boca Porque Peter Languila No cierra la boca Porque es un defecto De nacimiento Porque es un defecto Que yo tengo Desde nacimiento No puedo respirar Bien por la nariz Entonces tengo que respirar Por la boca ¿Para ser adenoides o algo? Sí, me operé De las adenoides A los 5 años Y tengo Tengo que respirar A veces por la boca Si respiro mucho Por la nariz Me ahogo Mira Yusimi Y como hablaste Estaba muy consciente En movimientos de tu mente Párate, párate Báila a la muchacha ¿Tu nombre de nuevo? Yusimi Aquí lo hago el bailecito De Peter Languila Míralo Disfrútalo Ese es Peter Languila Para Yusimi Que llamó Para conversar Con Peter Languila Y le preguntó Que por qué siempre Tenía la boca abierta Además yo recuerdo Que tú usabas braces Sí, usé braces Hace ya un par de años Que todavía Tengo los Si tú miras bien Tengo los hierritos puestos Gracias Yusimi Por comunicarte con nosotros Tengo otra llamada en línea Bueno, gracias a usted Gracias corazón Vamos allá A ver a quién Tengo por aquí Buenas noches Sí, buenas noches ¿Quién me habla? Marisela Ruiz Marisela, gracias Por comunicarte con nosotros Tengo a mi lado A Peter Languila Que te está escuchando Marisela Ajá Aquí para mandarle saludos Gracias Y estoy Sí, buenas noches Y con muchos éxitos Y yo estoy segura Que como de Jeep En media Van a ir para arriba Gracias, gracias Gracias Bendiciones Muchas gracias Por comunicarte con nosotros Muchísimas gracias Marisela Por la parte que nos corresponde De Jeep Gracias Espero que Quedes pegadita ahí A nuestras cámaras Para que Te ganes O el pasaje Cortesía de Cuba Max O que te puedas ganar Una de las 10 entradas Para el concierto De gente de zona Puedes seguir llamando Al 786-552-2040 Para conversar Con Peter Languila Que me acompaña Esta noche aquí Estamos compartiendo Un buen rato ¿Qué color te gusta Peter? A mí Mi color favorito Es el azul El color azul Es el que más te gusta Lo más me gusta ¿Qué te gusta comer? A mí me gusta comer De todo Sushi Carne Puerto Todo Pero mi comida favorita Es la que yo digo Afrovisiana Más bien Con el marisco Comidas extrañas Es lo que más me gusta Últimamente La mayoría de los invitados Que vienen al estudio Lo que les gusta Es la comida esta De los mariscos Y esto Tuve a Carlos Manuel Hace dos fines de semana Y me decías No, a mí lo que me gusta Es la comida peruana Esto de ceviche Y los camarones Y todo este tipo Yo cuando voy a México El que llego al hotel Ya México Se pone en alerta De camarones En extinción Deja sin camarones Al hotel Cada vez que llego al hotel Que me dicen Señor Millán ¿Usted quiere un corte De camarones? Vámonos a esta otra llamada Peter Buenas noches Sí, buenas noches Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Carlito Es por hablar con Peter No es Peter de la Antila Peter te está escuchando Hermano Oye, va a ser una pregunta Loco El baile Es la canción De Casosillo Amarillo ¿Sabe cuál es? Sí Oye Eso Esa vuelta Que tiene alante Eso es trajo Eso es como la serie Muchas gente Preguntan que Si yo me puse algo En realidad Yo no me puse nada Ese es tu físico Ese es mi físico Eso es así Eso es así Yo no tengo nada puesto Yo no tengo nada Es así Oye, están buenas las preguntas Que están haciendo Están buenas las preguntas Es natural Es natural Igual Oye, gracias por llamar Amigo mío Gracias por llamar Quédate conectado ahí Con EIF Media TV 786 552 20 40 Aprovecho para saludar A más personas Que están conectados Por acá Tengo a Luis Alcover Tengo a José Luján Tengo a Andy Guerrero Y se voy a llamar Llama, sin problema 786 552 20 40 Tengo a Orly Montes de Oca Es una anguila de verdad Sere Eso es lo que dice Saludos a Soa Monasterio Que siempre está conectada Con nosotros Un beso para ti Soa Gracias por estar ahí pegadita Yomardi Ya te saludé Eliezer Y Elianni Que flaco Más feo Así dice Eliezer Elianni Marisela Ruiz Saludos para ti también Dice José Luján Salúdame al calzoncillo Saludos al calzoncillo Bueno El calzoncillo no está aquí Saludos a Ari García También Dice Soa Saludos para Peter Y Zapirain Gracias Soa Ya te mando un besote Miguel García Que fue el ganador De uno de nuestros shows Dice Las agujas tienen que haber cogido el hueso Cuando hicieron los tatuajes Se está refiriendo Miguel García Dice Juan Antonio Vallas Barona Éxito Peter Desde Ambato Ecuador Te siguen desde Ecuador Peter Y a Yife también Dice Orly Montes de Oca Milvin Tienes más Ganas De Participar Que tú Algo así Mijail Borroto Saludos de parte de nuestro equipo El equipo de Yife Media TV Dice María del Pilar Rivero Peter Man Ten siempre el buen humor Mantente así Gracias Dice Yajaira Rivero Muchos éxitos Peter Gracias Dice Andy Guerrero Te tragaste un pico cuando hablas Imagínate tú Dice por acá Pepe Corrales Gracias Nos gusta lo que haces Y te deseamos muchos éxitos Un abrazo Y estamos conectados Dice Giovanni Suárez Hola Hola Giovanni Ichidalgo Peter Languila El calzoncillo amarillo O el hilo amarillo Es lo que dice Dice por acá Naisi Compartan Gracias Dice Lianni Núñez Que se unió Saludos para ti Lianni Ok A Mauri Milla No le hagas caso Siga así Peter Que estás bien Dice Anely Mecerene Ya llegué Y dice Ichidalgo Ah porque ahora es médico Explícale que tú no eres médico Yo no soy médico No tiene nada que ver La Cruz Roja Con Ser médico Le da beneficio A las otras personas Además de que saber La CPR en un momento determinado Y salvarle la vida A una persona Tengo a una persona en línea Buenas noches Hola buenas noches Mi amigo Primero para saludar a Peter Languila Saludos Y bueno para desearle muchos éxitos Yo quisiera saber a qué se dedica Peter Languila A qué se dedica Peter Languila Peter Languila se dedica a muchas cosas Porque nunca me gusta Estancarte casi Estar estancado o quedarme sin hacer nada En mis momentos libres Como ahora me dedico a ser voluntario De la Cruz Roja Me gusta estar ayudando a las personas Como les estaba comentando No soy una persona De quedarme Haciendo una sola cosa Lo mismo te estoy barriendo la calle Que te estoy limpiando una casa Me gusta hacer muchas cosas Nunca me gusta quedarme En un solo lugar estancado Porque si la música no te da O lo que uno hace como artista no te da Tienes que tener otro plan No siempre te tienes que quedar con el plan A Tienes que tener plan B Plan C Plan D Aunque la pregunta del amigo Creo que es que si tienes algún oficio Si trabajas en algo específicamente ahora O estás abierto a opciones No Solamente me dedico a lo que es el artista Exacto O sea lo tuyo es tu comedia Tu videoclip Y tu música Así es Gracias por llamar amigo mío Gracias por estar conectado con GIF Media TV Bueno amigo Gracias Que tenga buena noche Y mucho éxito para Peter Languila Gracias Igual Gracias por comunicarte con nosotros El número de teléfono 786-552-2040 Recuerden Hoy vamos a estar regalando Un pasaje a Cuba Cortesía de Cuba Max Vamos a estar regalando también 10 entradas 10 entradas Para el concierto de Gente de Zona El próximo 23 de septiembre Ya ustedes saben Se está presentando Gente de Zona En el Jailia Park En el list de Jailia El próximo 23 de septiembre Así que no te lo puedes perder Aquí te estamos regalando 10 entradas Peter va a ser el encargado De escoger Muchas de estas personas Que van a estar ganando Los tickets Para entrar cortesía De Dennis Machete De Miami Sound Vamos a seguir ahora Por acá Peter Voy a seguir con más saludos Tenemos muchas cosas aquí Hay muchas personas conectadas Muchas cosas por decir todavía De Peter Languila ¿Peter te gusta más el dulce O la comida salada? Dulce Soy fanático al dulce Yo no puedo estar sin En mi casa Tu vas a mi frío Y hay más dulce Que comida Guau Pero no eres diabético ¿No? No, no soy diabético Para nada Vámonos a una pausa Y a la vuelta Sigo conversando Con Peter Languila Cuba Max es tu mejor manera De acercarte a Cuba Envía dinero con los intereses Max es tu mejor manera De acercarte a Cuba Envía dinero con los intereses Más bajos Desde Pinar del Río Hasta Camagüey Solo 6% Y al resto del país Por 8% Actualiza tu pasaporte cubano Comenzando en 200 dólares O renuévalo Por solo 405 Si envías un paquete De 5 libras o más A Cuba Solo pagas 8 dólares La libra Y el envío de medicinas Cualquier cantidad A 7 dólares la libra Visita nuestras oficinas En Jallalía O en Miami Acércate más a Cuba Con Cuba Max Cuba Max es Cada domingo 9 de la noche Ellife Media TV Presenta Que bien te ve Cada domingo 9 de la noche Ellife Media TV Presenta Que bien te ve Cada domingo Cada domingo Cada domingo Cada domingo Tí, 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 tí Tírate al piso Como un cigarrillo Y ponte a bailar Hasta que enseñe el fundillo Dale hasta abajo Mami Para el corillo Pero primero Enséñame el calzoncillo Enséñame el calzoncillo Ya que yo te enseñe El gistro amarillo Enséñame el calzoncillo Ya que yo te enseñe El gistro amarillo Pi, 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 pi telanila El, el, el caballo de Tila Pi, 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 pi telanila El, el, el caballo de Tila Este yancha compiste la mila Todas las mujeres Ya están humedecidas Todo lo que pase Aquí no se olvida Tú entras con ropa Y sales desventida Y tírate al piso como un cigarrillo Y ponte a bailar hasta que enseñe el fundillo Dale hasta abajo, mami, pa'l corillo Pero primero enséñame el calzoncillo Me, me, enséñame el calzoncillo Ya que yo te enseñe el gistro amarillo Me, me, enséñame el calzoncillo Ya que yo te enseñe el gistro amarillo Me fui con Peter Languila A buscar mujeres y me puse la fila Ya vi el booty, se me afieron las pupilas Con ese charquero tú montas una piscina Un día esto, mami, tengo que darte En este viejo tu familia no va a velarte Aquí no llores ni chocolate caliente Se lo pongo a tus hermanas y a todos tus parientes Ya te enseñé, mami, mi calzoncillo Ahora quiero que me enseñe el gistro amarillo Que te bajes el pantalón hasta el tobillo Porque quiero que me enseñe el gistro amarillo Que, 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 que el gistro amarillo Pa' que se lo enseñe, mami, a todo el corillo Que, 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 que el gistro amarillo Pa' que se lo enseñe, mami, a todo el corillo Pe, pe, enséñame el calzoncillo Ya que yo te enseñe el gistro amarillo Pe, pe, enséñame el calzoncillo Ya que yo te enseñe el gistro amarillo Mami, dobla las rodillas Porque regresó tu flaco Peter Languila Las que quieran duro que se pongan en fila Menea, te pongo si tuvieras culebrilla Tírate a ti si no pidas permiso Tírate a ti si no pidas permiso Entra con el tenis, móstate mi perrillo Soy cubano y estoy más bueno que William Levy Tírate al piso como un cigarrillo Pe, 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 te la en fila Dj Jari Oye, hacer el que volar Esa boricua, esa cubana está pegada Esto es de que Cuba Tírate, tírate, dale hasta abajo, mami 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 Gracias por estar aquí nuevamente A petición de muchos de ustedes Decidimos nuevamente poner el videoclip de Peter Languila El calzoncillo amarillo Que está haciendo un featuring con Yamcha De Puerto Rico El putipuerco, como lo dicen En todo el arco oeste de la música urbana Y todas estas cosas Ya saben lo que tengo aquí en la mano Es nuestra, la caja negra de nuestro avión Como digo yo Aquí tenemos a todas las personas Que participaron con nosotros Para este pasaje cortesía de Cuba Max Todas las personas que nos mandaron el mensaje Están aquí, su número de teléfono Peter va a escoger el ganador Yo voy a estar moviendo acá Si pueden escuchar Ahí está Son muchas las personas que participaron Es un pasaje totalmente gratis Con destino a Cuba Cortesía de Cuba Max Peter va a escoger el número de teléfono De la persona Que gane esta noche Y voy a decir su número de teléfono Esa persona Tiene que llamarnos desde ese mismo número de teléfono Y tiene que estar conectada Si no estás conectado Y por supuesto Si no nos llamas Voy a escoger otro ganador ¿Ok? Así que ¿Estás listo Peter? Listo Vamos allá Voy a mover bien esta caja Suerte a todos ¿Ok? Suerte a todos La fanfarria Fanfrafán Vamos a darle un poquito más de magia A esto acá A ver Voy a volver a cerrar Yo voy a decir el número de teléfono ¿Ok? Vamos allá Ahí está Yo lo voy a mirar Escoge el número que quieras Ok A ver Vamos a ver el número Ya cerré mi cajita mágica Y el número es Mucha atención El número es Vamos a decirlo juntos Para que no piense que soy yo Que lo estoy diciendo 786-308-7367 Lo voy a repetir ahora 786-308-7367 Es muy lejos Yo sé que no vas a poder verlo Con mi cámara Aquí con mi cámara Vamos a ver Te ayudo un poquito A ver A ver Llama ahora mismo ¿Ok? Llama ahora mismo 786-308-7367 786-308-7367 Repito 786-308-7367 Es el número de teléfono De la persona que se ganó Y el número de teléfono Al que tiene que llamar Es al 786-552-2040 No voy a esperar mucho Así que aquí tengo El teléfono en la mano La persona dueña Del número de teléfono 786-308-7367 Que me llame ahora mismo Al 786-552-2040 Lo repito El ganador fue El 786-308-7367 786-308-7367 Tiene que llamar Al número que va a estar En pantalla Al 786-552-2040 Llámanos ahora mismo ¿Ok? Solamente vamos a dar Un minutico apenas Para que nos llames Es un pasaje Totalmente gratis A Cuba Cortesía de Cuba Max Así que espero Que nos llames ahora mismo Al 786-552-2040 ¿Qué me dice producción? Escojo otro ganador Ok A la 1 A las 2 Y a las 3 No estaba conectado Así que Al dueño de ese número De teléfono Le dicen que Bye bye baby Ya perdió Voy a seguir moviendo acá Voy a seguir moviendo Tengo a Yanet Y mi productora Súper Súper excitada Por aquí En el audífono Diciendo Pam para pa Ella quiere ganarse El pasaje para Cuba Yanet Tenemos que hacer un show Donde te voy a estar Entrevistando a ti Voy a entrevistar a Nelson Y voy a entrevistar A todo el que tiene que ver Con el equipo de trabajo De GIF Media TV Eso hay que hacerlo Eso hay que hacerlo Para que entiendan Todo esto es lo oscuro Y todo esto es corre corre Aquí estoy moviendo Nuevamente la cajita Peter va a escoger El otro ganador Así que vamos a ver Si esta persona Si está conectada Voy a decir Tu número de teléfono 786-333-8242 Te lo repito 786-333-8242 Ayúdame Nelson Con esta cámara Aquí lo voy a volver a mostrar Ahí está Te ayudo A ver Por aquí Perfecto Ok Ahí está 786-333-8242 Tienes que llamarnos Al 786-552-2040 Si esta persona Vamos a hacerlo así Con estas dos personas Nada más Si esta persona No está conectada ahora Si no está conectada ahora Alguien me está llamando Del 786-333-8242 Eso Buenas noches Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Taimí Lapa Taimí Muchísimas felicidades Corazón Acabas de ganarte Un pasaje Totalmente gratis Cortesía de Cuba Max Y de Yife Media TV Así que mucha felicidad Vamos a darle un aplauso Que ese es un tremendo premio Un tremendo regalo Eres cubana ¿Verdad? Por supuesto Que bueno ¿De qué parte de Cuba? De playa De playa De La Habana De La Habana Por supuesto Y no del segundo piso No del segundo piso ¿Verdad? No, no, no ¿Cómo te enteraste De Yife Media TV Y de este show Que bien te ve? Bueno A través de Facebook Me inscribí con ustedes Y pues Espectacular Que bueno Nos encanta que nos sigan Que les guste Que disfruten Lo que estamos haciendo Aquí en este show Muy bueno tu programa Muchísimas gracias Muchísimas felicidades Y le deseo muchos éxitos Y por demás porque gané Exacto Taimí es tu nombre ¿Verdad? Taimí ¿Dai Mí o Taimí? No Con T Taimí Taimí Te voy a hacer otro regalo Porque no te puedes quedar Solamente con esto Del pasaje Del pasaje para Cuba Pire Tírame el bailecito Ahí a Taimí Eso Taimí Tíramelo De Pite la Ángila De Pite la Ángila De Pite la Ángila De Pite la Ángila Gracias Taimí Por estar disfrutando De nuestro show Así que ya lo sabes Taimí Te vamos a Te vamos a llamar Te vamos a llamar En cuanto termine el show Te vamos a llamar Producción me está diciendo Que te vamos a llamar Para entonces ponernos de acuerdo En todos los detalles De este pasaje Muchas felicidades A Taimí Taimí con este apellido Muchas gracias A E Laza Laza L-A-Z-A Taimí Laza Muchas felicidades Fue la ganadora De esta rifa Del pasaje para Cuba Totalmente gratis Cortesía de Cuba Max Y de Yife Media TV Muchos éxitos Para tu programa Y para todo el equipo Que nos acompaña Y nos ayuda a trabajar Muchísimas gracias Taimí Enhorabuena para ti Muchas felicidades Muchas cosas lindas Gracias por estar conectada Con nosotros Bueno pues ya lo saben Ese fue el primer gran premio De esta noche Pero 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 Me quedan 10 entradas Para el concierto De Gente de Zona El próximo 23 de septiembre Eh Producción Tú me dices Yo estoy loco ya Por empezar a regalar Entradas Vamos a regalar Las entradas Seguimos entonces Mira vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Porque si no Se nos va a poner Se nos va a poner Bien duro el picado Eh Mira voy a aprovechar Para decirles Que el próximo domingo Vamos a estar regalando 100 dólares cortesía De Opportunity Insurance Una compañía Que vende seguros Espectacular Ellos te van a explicar Del pi al pa Del pi al pa De la a la z Todos los detalles Con los seguros Hoy en día Ellos están muy bien informados Y te van a dar Todos los detalles Te van a hablar Con la verdad Quizás La verdad No sean los más baratos Pero te van a hablar Con la verdad Yo pienso Por lo menos No sé tu punto de vista Pire Pero a mi me parece Que lo que me gusta Es que me hablen Con la verdad Claro Siempre la sinceridad Vale Mis palabras Exacto Ah aprovecho para decir Aprovecho para decir EF Media TV Va a cambiar la manera En que las personas Se van a estar ganando Los 100 dólares Ya no lo vamos a hacer De una semana para otra Lo vamos a hacer A toda la persona Que esté en vivo El próximo domingo Mucha atención Todo el que esté en vivo Es quien se puede ganar En cualquier momento Los 100 dólares De la próxima semana Ok Ya no vamos a usar Más papeles No vamos a usar Más la caja negra Te lo vamos a regalar A la persona que esté conectada Así que tienen que estar conectados Recuerda Todos los domingos A las 9 de la noche Eh Producción si tu me dejas Yo estoy diciendo esto De todos los domingos A las 9 de la noche Pero Hay muchas sorpresas Hay muchas sorpresas Lo voy a dejar ahí No voy a decir más nada Eh Por el momento Por el momento Todos los domingos A las 9 de la noche Pero gracias a ti Este programa está teniendo Mucho éxito Porque la idea es que tú Te diviertas Que la pases bien Que disfrutes así Como tengo yo a Peter Languila Hoy aquí Que se siente como en casa Que nos dijo cosas Muy privadas de él Compartió con nosotros ¿Te sientes bien Pire? Claro Me siento súper feliz De estar aquí Eso es lo más importante Gracias por estar con nosotros Ya lo dije así Ahora sí Ya Atención Voy a estar regalando entradas Para el concierto de gente de zona El próximo 23 de septiembre Cortesía de Dennis Machete De Miami Sound Promotion ¿A saben qué? Llámame Al 786-552-2040 La primera llamada Se lleva Vamos a regalar de una en una O de dos en dos De una en una ¡Wow! Tremendo Tremendo Entonces vamos allá La primera persona que llame Al 786-552-2040 Recibe la primera entrada de regalo Cortesía de Miami Sound Para el concierto De gente de zona Repito Gente de zona Ahí que tenga la primera llamada En Hialeah Park En Hialeah Park El 23 de septiembre Buenas noches Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Michael Muchas felicidades Acabas de ganarte La primera entrada de la noche Para el concierto de gente de zona El próximo 23 de septiembre Así que muchas felicidades Enhorabuena Gracias Aquí tengo a Peter Languil Al lado mío Muchas felicidades Se danos a entrar Qué bueno Qué bueno Michael, ¿cuál es tu apellido? Otra dieta ¿Cuál es tu apellido? León Michael León Michael León ¿Ok? Producción me está diciendo Ahora mismo Que se va a comunicar contigo Luego que termine el show ¿Ok? Así que no te preocupes Ya tengo registrado Tu número de teléfono Y tu nombre Michael León Se ganó la primera entrada de la noche Para el concierto de gente de zona El próximo 23 de septiembre Ok, los últimos cuatro números del teléfono Bueno, nos colgó A ver, no Sigue ahí 0762 Ah, perfecto Perfecto No te nos vayas todavía 0762 ¿Ok? 0762 Michael León Esos son los últimos cuatro De su número de teléfono Así te vamos a identificar Para llamarte Te ganaste la primera entrada de regalo Muchas gracias Paso a la próxima llamada Gracias Buenas noches Buenas noches Felicidades por este programa Ese éxito Muchísimas gracias ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Yajaira Yajaira ¿Cuál es tu apellido? Rivero Yajaira Rivero Es la segunda ganadora Del ticket Cortesía de Miami Sound Para disfrutar del concierto De gente de zona En vivo En el Hialeah Park ¿Cómo supiste de GIF en Media TV? Por mi esposo Que se ganó 100 dólares Por favor Él era el que estaba hablando de fondo Jajaja Bueno, pero ¿Cómo que tu esposo Se ganó los 100 dólares? ¿Perdona? ¿Cómo que tu esposo Se ganó los 100 dólares? Cuéntame Mi esposo Se ganó los 100 dólares Porque él se conecta Y como tiene tanto éxito En ese programa Todas las noches Y felicito a Peter Por su programa también Gracias Y a todos los que participan Todos los amigos Exacto Muchísimas gracias Entonces Yajaira ¿Tu apellido es? Rivero Yajaira Rivero Yajaira Rivero Muchas felicidades Los últimos cuatro De tu número de teléfono Son 6601 6601 Yajaira Rivero Gracias por estar con nosotros Me voy con la siguiente llamada Lo que pasa es que tengo que Mirar el teléfono Para el micrófono Pero al mismo tiempo Es muy difícil Tengo que descolgar Y responder la llamada Vamos allá Venga Siguiente persona Buenas noches Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Damaris Hernández Damaris Hernández Sí Eres la tercera ganadora De las entradas Para el concierto De gente de zona El próximo 23 de septiembre En el Hialeah Park Cortesía de Denis Machete Y Miami Sound El número de teléfono El número de teléfono Es 19 95 Ok 19 95 Gracias por estar con nosotros Ok Peter mira Vamos a hacer una cosa Tú descuelga la siguiente llamada Para que también converses Con las personas Que nos están llamando Ok Buenas noches Sí Buenas noches Usted es la cuarta La cuarta ganadora Para el concierto Sí La cuarta ganadora Para el concierto Gente de zona ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Marisela Ruiz Marisela Ruiz Los últimos cuatro números De su número de teléfono Son 4240 ¿Cierto? 4240 ¿No? ¿Ese no es? No Bueno Dímelo A ver Los últimos cuatro números De tu número Aquí está Efectivamente Muchísimas gracias Por comunicarte con nosotros Ok Gracias por comunicarte Dime tu número Tu nombre completo No, no, no Tu nombre Tu nombre No me digas el número de teléfono Que si no muchas personas Te van a empezar a llamar Mi nombre completo Es Marisela Ruiz Marisela Ruiz ¿Y los últimos cuatro De tu número de teléfono? Esos son los nervios De ganarte las entradas Para el concierto De gente de zona Los últimos cuatro números De tu teléfono Te la ganaste Marisela Te la ganaste Gracias por estar con nosotros Gracias 0337 Son los últimos cuatro De su número de teléfono 0337 Exacto Muchas felicidades Me voy a la otra llamada Me voy a la otra llamada A ver Buenas noches Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Rogelio García Muchas felicitaciones Para el equipo completo Y estoy conectado Gracias Rogelio Por comunicarte con nosotros Ah Rogelio es del Palacio Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad que los felicito Y pronto Por estar en el programa Como no Por acá te vamos a tener Dentro de poco Rogelio Pero no quiero dejarte ir Sin antes decirte que Ganaste la sexta entrada Para disfrutar el concierto De gente de zona El próximo 23 de septiembre En el Hialeah Park Dime los últimos cuatro números De tu teléfono 4 786 975 4886 4886 Rogelio Muchas felicidades Rogelio Gracias por estar con nosotros Todo el tiempo Cortesía De Dennis Machete Y Miami Sound Entonces Mi familia Por el momento Gracias Wow Tengo más personas conectadas A ver Buenas noches Hola ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Si le bajas un poquitico El volumen de Facebook Nos podemos comunicar Mucho mejor ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? Dianely ¿Dianely ¿Cuál es tu apellido? Mecerene Dianely Mecerene Hace un ratito Te estaba saludando en vivo A través de los comentarios De Facebook Dianely Bueno Lamentablemente Te tengo que decir Que ya no nos queda No mentira Eres la séptima ganadora De la entrada Para el concierto De gente de zona El próximo 23 de septiembre Porque hay muchas llamadas Entrando al mismo tiempo Por eso a veces No puedo determinar bien El número de teléfono Dime los últimos Cuatro números De tu teléfono 8130 8130 Dianely Mecerene Gracias por estar conectada Muchas felicidades Por haberte ganado Esta entrada La séptima entrada Para el concierto De gente de zona El próximo 23 de septiembre Cortesía De Erick Machete Y de Miami Sound Me voy con Gracias a ti corazón Me voy con la otra llamada Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Yané Dime que me gané las entradas Qué pena Yané No lamentablemente No Yané Felicidades La octava entrada Es para ti Muchas felicidades Gracias por estar conectada Con el colectivo De Yife Media TV Y esta entrada Para el concierto De gente de zona Para disfrutar De este excelente concierto Que va a tener lugar El 23 de septiembre Cortesía de Dennis Machete Y de Miami Sound Con tu nombre de nuevo Tu nombre completo Mi nombre es Yané Ábalos Yané Ábalos Los últimos cuatro números De tu número de teléfono 0755 0755 Yané Ábalos Muchas felicidades para ti Espero que sigas conectada Con nosotros Te acabas de ganar La octava entrada Para el concierto De gente de zona Claro que sí Aquí estoy como todos los días Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Hasta luego Hasta luego Siguiente llamada Buenas noches Buenas noches Bueno No No es buenas noches Para esa persona No Nos llamaste Pero bueno No tuvimos la llamada Buenas noches Aló Buenas noches ¿Con quién hablo? Soy Suárez González Suárez González Sí Muchas felicidades Suárez Eres la novena entrega De tickets Para el concierto De gente de zona Totalmente gratis Cortesía de Miami Sound Y de Dennis Machete Que amablemente Nos hizo llegar Estas 10 entradas Al colectivo de GF Media TV Para regalárselas A todos ustedes Tú eres la novena ¿Ok? Repíteme tu nombre Y tu apellido Suárez González ¿Es así? González González Los últimos cuatro dígitos De tu número de teléfono 0240 0240 Suárez González Muchas felicidades corazón Gracias por estar conectada Con nosotros Gracias Ah, perdón Me está corriendo producción ¿Es la número 8? Ok, es la número 8 Me quedan dos más entonces Peter Me quedan dos más Vamos a coger la otra llamada Vamos a coger la otra llamada A ver Vamos allá Ok, buenas noches Ok Buenas noches Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Amber Laza ¿Ander Laza? Sí Gracias por comunicarte Con nosotros Los últimos cuatro dígitos De tu número de teléfono 9210 9210 Amber Laza Muchas felicidades Es la ganadora De la novena entrada Que regalamos esta noche Para el concierto De Gente de Zona El próximo 23 de septiembre ¿Quieres decirle algo a Peter? Eh... Que le deseo Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Por estar conectada Con nosotros Corazón Yo aprovecho Para decirle Amigos televidentes Gracias corazón Aprovecho para decirle Hasta luego Aprovecho para decirle A los amigos televidentes Que me resulta Eh... Muy gratificante ¿No? Que todas las personas Que han llamado Pues de una forma O de otra No te han dicho Tantas cosas malas A Peter Yo estaba esperando Y yo dije Bueno va a empezar a llamar Va a decirle cantidad de cosas Al flaco Le van a empezar a decir Cantidad de cosas Me dice producción Que nos queda una llamada Eh... Peter yo quiero que tomes Esta llamada Eh... Que seas tú Quien la reciba Y... Y quiero que la persona Que esté llamando Eh... Yo sé que estás conectado Ahora mismo ahí Conversa un poquito Con Peter Peter ¿Tú te acuerdas La canción completa De... De Peter L'Anguilla? Si yo me la recuerdo completa Ok vamos a traerlo Vamos a traerlo un poquito Venga cátalo un poquito Yo soy el caballo de Tila Mejor conocido como Peter L'Anguilla Que este es el estilo De Peter L'Anguilla De Peter L'Anguilla De Peter L'Anguilla Vámonos con ese video Precisamente de Peter L'Anguilla De La Vuelta Voy a estar con la última llamada De el regalo De estos tickets Para el concierto De Gente de Zona Vamos al video click Enseñe el gistro amarillo Mami dobla las rodillas Porque regreso Tu flaco Peter L'Anguilla Las que quieran duro Que se pongan en fila Meneate como si tuviera Culebrilla Tírate al piso Y no pidas permiso Tírate al piso Y no pidas permiso Entra con el tenis Móstate mi perrillo Soy cubano Y estoy más bueno Que William Levy Sí, sí, sí Tírate al piso Coma un cigarrillo Y ponte a bailar Hasta que enseña el fundillo Sale hasta abajo Mami pa'l corillo Pero primero enséñame el calzoncillo Enséñame el calzoncillo Ya que yo te enseñé el gistro amarillo Enséñame el calzoncillo Ya que yo te enseñé el gistro amarillo Jumpshot Jumpshot Compita en la guila Soprano Puerto Rico y Cuba Soprano Acronox en el free B-b-b-b-bita en la guila DJ Daddy Oye, hacer el que volar Esa boricua, esa cubana está prendada Puerto Rico y Cuba Tírate, tírate Dale hasta abajo, mami 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 El teléfono no ha parado todo el tiempo No ha parado Aquí está Peter Vamos entonces con esta llamada Es la última llamada Para el premio Aquí está entrando la llamada A ver Buenas noches Buenas noches ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Bueno, se cayó Se cayó la llamada Buenas noches Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Mayra Vidot Mira, repite su nombre, por favor Mayra Vidot Mayra Vidot Mayra, Peter tiene el teléfono en la mano ¿Para qué está llamando, Mayra? Para las entradas Bueno, lamento decirte Se acabaron las entradas Pero tengo la entrada Para el concierto de gente de zona Para mí no había ¿Para tú? Para el concierto de gente de zona Porque entraba para mí no había Pues precisamente esa es la última llamada De esta noche Era Peter que te estaba queriendo jugar una broma ¿Tu nombre completo de nuevo? Mayra Vidot ¿Los últimos cuatro dígitos de tu número de teléfono? 15-06 15-06 Mayra Vidot Es usted la ganadora de la décima entrada Que estamos reglando esta noche Para el concierto de gente de zona ¿Cómo supiste de GIF en Media TV? Gracias y éxito Gracias a ti Antes de que me dejes ¿Cómo supiste de GIF en Media TV? Porque lo vi en internet Lo viste en Facebook Y te conectaste Ajá Te invito a que nos sigas Te invito a que nos sigas Todos los domingos A partir de las nueve de la noche A través de GIF en Media TV Este show que se llama Qué bien te ve Mayra Muchas felicidades Fuiste la ganadora De esta entrada Para el concierto de gente de zona El próximo 23 de septiembre Cortesía de Dennis Machete Y Miami Sound Gracias por estar pegadita Gracias por estar en sintonía Con nosotros A ti te invito A que nos acompañes Cada domingo a partir de las nueve de la noche Pronto hay muchas sorpresas Con este show ¿Ok? Ok Ok Bueno, muchísimas gracias Mayra Muchas felicidades Gracias Bueno, así Así estoy llegando Al final de esta rifa Espero que muchas personas Han quedado complacidas Si no estás complacido Bueno, pues es una pena Te invito al próximo domingo Para que te puedas ganar Los 100 dólares Cortesía de Opportunity Insurance Si quieres participar en el show Llámanos Al 786-552-2040 Cuando estemos en la rifa Cuando estemos dando los regalos Recuerda que vamos a cambiar Nuestra metodología de regalos Para el próximo domingo Solamente tienes que estar conectados Y vamos a utilizar El número de teléfono Nos vas a llamar Y ahí empezamos a Hacerte los regalos Si eres dueño de negocio Y quieres promocionarte Con nosotros Lo puedes hacer también El número Es el 786-552-2040 Es una pena Me siguen llamando Muchas personas acá Ya terminamos La entrega De 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 las entradas Para el concierto De gente de zona Pero hay muchísimas cosas Que nos quedan todavía Para la próxima semana Recuerda Te puedes ganar 100 dólares Solamente por estar conectado Con nosotros Le das like Compartir Y luego Vamos a estar Compartiendo con Opportunity Insurance El próximo domingo Para darte el regalo Esos 100 dólares Eso quiere decir Que si yo me conecto También tengo la posibilidad Por supuesto Todo el que se conecte Todo el que se conecte Ah, yo también me voy a conectar Para llevármelo 100 dólares Y estamos invitándote A ti Peter Estamos invitando al Pío Que estuvo con nosotros Y al Gladiador Lo vamos a tener los tres Aquí sentados En nuestro sofá de la suerte Como le decimos nosotros En este sofá de la suerte Maravilloso Y vamos a estar conversando Con ustedes tres Acerca de este nuevo proyecto Y que ustedes quieren rescatar El reggaetón Y todo este tipo de cosas Que tienen que ver Con la música urbana Vámonos entonces Peter Nos vamos a despedir Muchas felicidades A todas las personas que ganaron Fueron 11 ganadores Una muchacha se ganó El pasaje para Cuba Cortesía de Cuba Max Y 10 personas que nos llamaron Ah, Taimi Laza Taimi Laza Fue quien se ganó El pasaje para Cuba Gratis Cortesía de Cuba Max Travel Y 10 personas más Se ganaron las entradas Para el concierto de gente de zona El próximo 23 de septiembre Cortesía de Denis Machete Y de Miami Sound Yo soy Tony Zapiraín Esto es Que Bien TV Un show hecho para ti Con mucho corazón Y mucha energía Por EGIFE Media TV Recuerda, sonría Que sonreír es vida Cuesta tan poco Pero produce tanto Muchísimas gracias Pire Por estar con nosotros esta noche Y no me quiero despedir Sin antes echar el bailecito Vamos a pararnos de nuevo Pire Pero vamos con el de Peter Languila Vamos a bailar Y vamos a tirar Vamos a cerrar con el videoclip ¿Ok? Vamos a cerrar con el videoclip Así que velo tirando Nelson ¿Cómo dice esto? ¿Cómo dice esto? ¿Cómo es esto? Peter Languila Se da la vuelta ¿No? Se da la vuelta así Peter Languila Peter Languila Peter Languila Peter Languila Peter Languila Yo soy el camayo de ti Mejor conocido como Peter Languila Este es el estilo de Peter Languila Peter Languila Peter Languila Este es el estilo de Peter Languila Peter Languila Peter Languila Oye mami ya tú sabes Que Diego soy yo Peter Languila El maestro Reba de los Pichiboyes Este no sé que tú Mueve con este papo Y la fama es lo divino Es que no tiene copia Yo soy el camayo de ti Mejor conocido como Peter Languila Yo soy el camayo de ti Mejor conocido como Peter Languila Este es el estilo de Peter Languila Peter Languila Peter Languila Este es el estilo de Peter Languila Peter Languila Mami ya tú sabes Quién llegó El platito rico Con DJ Jerry Con Frank Los Pichiboyes Ya tú sabes Que con nosotros La juguaje Estas ventas De calle record Roben dinero Ya tú sabes Cómo es esto Ra Ra Ja 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 Ja